¡Ey! ¿Veis? Donde se compran los voltios O sea, donde se gastan los voltios ¿Vale? La tenemos ahí ¿Vale? Más o menos se ve la casa Ahí se ve, se ve, se ve Vale, ahí se ve, ¿vale? Pues simplemente tendréis que ir Todo hacia adelante Todo hacia adelante, la verdad es que es bastante fácil de encontrar Aunque ya os digo que cuesta un montón Yo llevo tres días dándole Duro para que me salga el Pokémon Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado La cremigra max, compañeros Se los digo que me ha costado bastante Así que iremos todo el resto Por aquí, ¿veis? Juguando todo junto A la pared A ver, placa, placa, placa Y llegamos aquí, ¿veis? Y bueno, hacemos el truco hasta que nos salga Adolcremigra max, compañeros Vamos a invitar a otros jugadores Porque lo voy a hacer con un suscriptor En concreto, que me ha dicho, oye Romeo, yo no lo tengo Así que Vamos con un suscriptor, que está en Discord Así que a lo mejor si no entra Pues nos toca salir y volver a entrar ¿Vale? Y os voy a enseñar un truquillo Para repetir la incursión, ¿vale? Rubensillo My enemy Lorenzo Madre mía, no ha entrado No ha entrado Pues vamos a darle, compañeros Ojo ¿Este cuál es? ¡Ah, este solo! ¡Qué guapo! Vale, a ver Vamos a ver si va entrando Por cierto Si queréis Si queréis, tenéis el Discord en la descripción, ¿vale? Que hago aquí bastantes incursiones con agentes de Discord Vamos 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 Entra Entra, por Dios Daniel, ahí lo tenemos Vale, ahí lo tenemos, así que me voy a poner Me apetece Este me lo pasaron el otro día, no lo he estrenado Y quiero estrenarlo Vale, vamos a esperar a que nos entre otro más Bueno Bueno, para Para tipo Adal, mejor que podéis Es con acero, con veneno Tal, son los dos más efectivos que hay Venga, va Como no entre otro Entra uno más, por favor Por favor Bueno Bueno, ahora no va a entrar uno, ¿sabes? ¿Luku? Venga, hombre Que no quiero ir solo Que no quiero ir con tres, quiero ir, no Por favor, uno más Uno más Bueno, pues no va a entrar, va Loco Me va a tocar hacerla con tres, en serio Me gustaría que vendiera alguien con Con Eternatus, ¿sabes? Está ya guay, hay un Eternatus Venga, hombre, loco Por favor, uno más Vale, deciros que yo no lo voy a capturar A no ser que Daniel, que es el suscriptor Me diga que lo ha capturado, ¿vale? Porque si no lo voy a reiniciar para Para que lo capture Y me parece a mí Que vamos tres al final No me fastidie, loco Qué triste es esto Qué triste es esto No puede ser Que al querer me cuesta un montón En serio Que salga, macho ¿Cómo puede ser? Que no me venga nadie 7 6 5 4 3 2 1 Pues nada, compañeros 3 Como no salga un Magikar Lo estoy viendo de venir Como la estampemos Porque no salga un bot de Magikar Me puedo poner muy triste Me puedo poner muy 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 triste Al Cremi Gigamax Venga, va Vale, transformamos nosotros primero Uff, tenía que haber visto los ataques Lo tengo de serie, según me lo dieron Lo tengo de serie, compañero Y casi lo tengo de ataque a cero Ah, me vais a poner a parir Ya lo sé Madre mía, es un... Elefante... John Miro O más Picasso Más tiradas Tiro... ¿Quieres para el Picasso? O John Miro Vale, garra metal Vale... 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 No lo ha resentido eso, hombre No me vale para nada No la he quitado ni una pluma No se preocupe Uy... Chaval... Pero cuánto se ha curado Vale... Le quitamos dos barritas Un poquito de caña Está en pelo, vale Pero cómo no está ni tocados, eh Ruñada... El mío, vamos O sea, el de los demás, no sé No puedo hablar por los demás No sé lo que han hecho Vale... Bueno, seguimos Seguimos con nuestro ataque de hierro De acero Lo bueno que es que aunque se suba la vida Cada vez que le bajamos las tres Sabes que salen Hasta tres barreras Vale... Perdón, que es que me atrascaba Sabes que salen hasta tres barreras Y cada tres barreras O sea, cada vez que le bajamos la barrera Le baja la defensa, ¿vale? Por lo tanto... Lo único es que va a ser más duro Madre mía, todo lo que se cura, ¿no? Basta... Está picao, eh Eso ha picao Amítelo que eso te ha picao Al cremi La pena va a ser esta La pena va a ser esta Que no me toca a mí Porque con Gigamax o Dinamax, ¿vale? Le hacemos dos de daño a... A barreras Ves, parece que me hubiera gustado Que el otro que hubiera entrado Hombre, es un toque pi de mierda Vale... Que hubiera entrado un... Eternatus Que bueno como tiene el... El Corbanite aquí el amigo, ¿no? El Corbanite aquí... Que lo peta Que bueno como tiene el... El Corbanite aquí el amigo, ¿no? El Corbanite aquí... Que lo peta Con un... Ostragón ¿Qué dije yo? Uf, madre mía con el Ostragón No, madre mía el Ostragón Me dio unas tortas como panes Vale, necesitamos dos puntos de defensa Queda el toque en la siguiente ronda Va a andar por ahí, por ahí, eh Va a andar por ahí, por ahí en la siguiente ronda Segunda barrera quitada Le quedaría una barrera más Uf, lo que pasa es que perdemos Gigamax Ojo Ojo, en una ronda no le quitamos Uf, 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 uf Va a estar complicado, eh Sobre todo porque ese toque de pie está... Oh dios, colega Hola, que estampada, loco Vale, vamos a esperar a que nuestro compañero diga Si lo ha atrapado o no Y si lo atrapa, pues lo atrapamos nosotros Y si no lo atrapa, pues reiniciamos Y os enseño el truco, ¿vale? Pero ahora el truco sería básicamente Reiniciar el juego Esperemos a ver que nos dice Si lo ha atrapado o no lo ha atrapado Nuestro amigo y compañero Befiru Spiderman Ah, pues todos un poquito de paciencia Por favor, y Dios me critiquéis Por intentar ayudar a alguien, ¿sabéis? Vale, ves, no entro Pues así, lo que nosotros tendríamos que hacer es Coger, cerramos Vale Y... Aprovecho a volver a enseñaros este truco Porque creo que no os lo había enseñado nunca Volvemos a entrar Volvemos a entrar, compañeros Vale, Game Freak presenta Tu, 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 tu Ah no, que eso es la antigua música Madre mía, loco Volvemos a entrar Conectamos el internet Espérate que se me da mongoro y no conecto el internet Conecta el internet Conectamos internet Conecta internet Conecta internet, por favor Ahí está Y... Tendríamos otra vez La incursión de Alcremi Gigamax Así que... Espero que os haya gustado Si es así, no olvides Entrarle al dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo muy, muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Benur! ¡Agur Benur! ¡Agur Benur!